Han pasado 20 años desde que Jesús Manzano, ex ciclista del conjunto Kelme del Dr. Eufemiano Fuentes y famosos ciclistas dopados como Santiago Botero, Oscar Sevilla o Fernando Escartín, rompió la humertad del ciclismo y denunció a la prensa española el mayor entramado de dopaje que se había conocido hasta el momento y que acabó derivando la popular Operación Puerto, donde legendarios pedalistas como Jan Ulricho, el mítico monstruo de 2006, Virilo, acabaron siendo sancionados junto a médicos, directores de equipo y traficantes de sustancias dopantes. Manzano estuvo a punto de perder la vida en pleno Tour de France, perdió su trabajo por culpa de su confesión y sus denuncias y perdió a todos los amigos que tenían el mundo del ciclismo profesional salvo el pedalista sin victorias profesionales e imaginamos que también crítico con el dopaje Leandro Navarrete. Manzano es ahora un jardinero que es un apestado para el mundo del ciclismo, un sucio traidor, que tiene para la mayoría de directores y organizadores el mismo estatus que el porrero Floyd Landis tiene para Lance Armstrong y sin embargo ha querido hablar para el medio de comunicación español Ash, donde denunció su caso de doping 20 años atrás, para opinar sobre el ciclismo del pasado y también del presente. Si quieres que no acabemos apestados como Manzano, deja tus supergracias en el vídeo para apoyar nuestro contenido. Y ahora sí, conozcamos en profundidad toda la historia de este juguete roto del ciclismo. Durante la temporada 2003, Jesús Manzano se estaba sentando en el ciclismo profesional en su cuarta campaña en el conjunto calme de Vicente Veldavicedo. Fue el año de explosión de Piti Valverde, que en su segundo año como profesional ascendió al séptimo puesto del ranking UCI y logró finalizar tercero la Vuelta a España y segundo los campeonatos del mundo en los que su dopado compañero Igor Astarloa se llevó el jersey arco iris. Manzano también estaba rindiendo bien y ganó ese mismo año su primera victoria World Tour con una etapa en Volta a Cataluña, la misma legendaria competencia en la que un histriónico José Antonio Pecharro Man derrotó al dopado Roberto Eras del US Postal de Lance Armstrong. Pero tres semanas después, todo cambió para el ganador Manzano. Después de arrastrarse en las primeras etapas del Tour de France, Manzano se escapó junto a Richard Viran por un rail montañoso de 230 kilómetros en el que el dopado que negó doparse en el festín Afer logró el triunfo de etapa y el jersey amarillo. Manzano no pudo llegar a meta, se tambaleó ante el asombro de Viranque en una curva y en segundos cayó fulminado al suelo. Ese día había tomado oxiglobín, una hemoglobina sintética que se receta a perros anémicos. Evidentemente abandonó y los médicos del equipo Kelme aseguraron a la prensa que se trataba de un golpe de calor que el ciclista había sufrido. Un mes después, Manzano está a punto de morir de nuevo tras una fase de recarga en Valencia. Se estaba metiendo en vena una bolsita de sangre en mal estado al más puro estilo Tugboat Hamilton y le tuvieron que inyectar Urbasong para poder salvarle. Al acabar la temporada, el conjunto de Vicente Velda Vicedo no le renueva el contrato y Manzano decide denunciar todo el dopaje que vio en el mundo ciclista el periódico Ash. Con todo tipo de detalles, Manzano empezó a nombrar las innumerables drogas que tomó en el conjunto Kelme, pero a diferencia de muchos otros dopados, sin exculpar a otros compañeros de equipo y médicos involucrados. No tuvo problemas en comentar que el equipo Kelme se había retirado por completo de la Volta a Portugal 2002 por miedo a un positivo por dopaje, de cómo al subirle el salario a 48.000 euros, le instaban a tomar los más y mejores medicamentos para rendirle la carretera, de cómo conseguían los equipos drogas en el mercado negro de importación, de cómo usaba sueros con jeringuillas de veterinarios para burlar los controles antidoping que le realizaban, o de cómo durante la Volta a España 2003 le administraban constantemente cortisona para eliminarle un dolor y sin embargo le reventaron la rodilla. Múltiples historias de doping que fueron un shock para el ciclismo español, donde la humertá imperaba por encima de todo. En un hilarante documental realizado por la televisión española, su director Vicente Velda Vicedo no paró de menospreciar a Manzano, asegurando que lo había echado del equipo por su bajo rendimiento y porque se acostaba con prostitutas durante las concentraciones del equipo engañando a su mujer, como si hubiese sido un problema para legendarios puteros como Jackson Ketil o Michael Boger a lo largo de la historia del ciclismo. La propia leyenda del ciclismo español Perico Delgado aseguraba en el mismo documental que lo que hacía Manzano era por pura envidia, por ser un perdedor como ciclista y mal compañero, que él veía el ciclismo más limpio que nunca. Palabras que recuerdan a los actuales, pero atención, en 2004, el mismo año que Lance Armstrong hizo llamadas a la UCI para parar a los monstruos dopados del equipo Fonac y Scalte de Euskadi. Manzano había confesado, pero entonces empezó el acoso y derribo hacia su persona, por traidor. Amenazas de compañeros y directores, el rechazo de la propia Asociación de Ciclistas Profesionales Españoles, cuyo presidente y abogado José Rodríguez fue pidiendo firmas a otros pedalistas profesionales en contra de los testimonios de Manzano. Según él, inserten risas para salvaguardar la dignidad de los ciclistas que estaban cometiendo delitos con sus prácticas dopantes. España, el paraíso mundial del dopaje, traicionó de nuevo a Manzano cuando Guillermo Jiménez, el director general del Consejo Superior de Deportes, una especie de ministro de deportes español. Fue destituido ipso facto tras ayudar a Manzano e implicarse en la búsqueda de la verdad. También Manzano otorgó innumerables pruebas como viales de EPO, testosterona, falsificaciones de recetas o tués a la Federación Española de Ciclismo, y estas fueron destruidas. Y luego los haters de este canal nos piden a nosotros que llevemos pruebas del doping de los ciclistas. ¿Para qué? ¿Para que las destruyan? También tuvo que aguantar intentos de soborno, en este caso del legendario director del equipo 11, Manolo Saiz Balbash, para retirar los testimonios y que el juicio de la Operación Puerto no se realizara. Se hizo, pero evidentemente sirvió para muy poco. Algunos ciclistas sancionados, ningún futbolista manchado, médicos y directores sin entrar en prisión, y Manzano, aguantando críticas de Vicente Beldo Abicedo, en las que el mítico director de Kelme aseguraba que su antiguo ciclista se iba de fiesta a drogarse con el legendario dopado y fallecido, José María Jiménez. Por ello, a día de hoy, Manzano ya no tiene amigos en el mundo del ciclismo, y por ello, también ha querido hablar de cómo está el ciclismo a día de hoy. En primer lugar, mandando un saludo a Vicente Beldo Abicedo, asegurando que cómo estará el ciclismo hoy en día si todavía sigue implicado en tramas oscuras y sucias como la operación Ilex de Aceite de Coco López y el doctor Marcos Mainar. En segundo lugar, haciendo chistes con la situación de Nairito Quintana, ciclista que trajo a Europa a Vicente Beldo Abicedo, asegurando que, a pesar de que él ya está cerca de los 50 años de edad y bastante dolorido cuando acaba su jornada de jardinero, al menos no necesita tomar tramadol. Y en tercer lugar, con una auténtica realidad que todo el mundo obvia, si en su época ya iban a altas velocidades, totalmente dopados hasta las cejas, ¿por qué ahora que aumentan todas las velocidades y se mejoran todos los récords, de repente se habla de un ciclismo limpio? Manzano asegura que el Tour de France no se gana comiendo solomillos, y que aunque haya mejorado la genética, la nutrición o los materiales, para Manzano lo que hay que hacer es entrenar mucho, y echarle cada vez más gasolina al coche. Duras y sabias palabras de un tipo al que nadie en el mundo del ciclismo quiere, y al que incluso le siguen tirando mierda en foros de internet 20 años después, diciendo que tampoco realiza bien su trabajo como jardinero, y lo dice un tipo con una foto de los alcohólicos y en Zamas y Bradley Wiggins. A veces amigos, elegimos muy mal a nuestros ídolos.